Añade una propina para ti Su barriga el agua ¡Y tu hermana! Uy, está peluísima ¿Y tu hermana? ¡Cuidado con la pata! ¡Está bien suelta! ¡Y tu hermana! ¡Oye, ya! ¡Éntrale fuerte! ¡Y a tu hermana! ¿Qué onda, Chino? Nada, vos traje una escuba Estoy medio ocupado ahora ¿Estás ahí con alguien? ¿Con tu hermana? ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Más cerveza! Hay veces que te sientes como atrapada Y no encuentras ninguna salida Libérate tomando Svelte Tu leche de siempre que ahora es aún mejor Es la única leche Que te ayuda a regular tu digestión Ya que contiene Actifibras Un exclusivo ingrediente de Nestlé Que ayuda a mejorar tu tránsito intestinal Ayuda a regular tu digestión Tomando Sveltec de Fibras ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Aprovecha la mejor calidad, sabor y los precios más bajos De las ofertas Frescas Líder Torta Selva Negra 3,599 pesos Lomo vetado Lomo vetado A sólo 3,289 pesos Siempre Líder Renu Por algo los que saben de frescura Prefieren ofertas Frescas Líder Ahora siempre Siempre Líder Úsala La amistad despeina Y eso te queda muy bien Nuevo Sedan Deja que la vida te despeine Otra vez Tanta Deja que la vida te despeine Te despeine Tanta Tanta Vuelve el lunes, el nuevo estelar del Quique. Mega se vive. Se descubrió América. Se inicia la revolución industrial. Nace el rock and roll. Cae el muro de Berlín. Los tiempos cambian. Nuestra excelente calidad se mantiene. 120 de Santa Rita. Calidad inalterable en el tiempo. En el trabajo también ahora. Eliges el rinconcito inferior derecho para escribir todo. O cuando firmas, puedes llamarte Carlos, Pablo, Marta, si ahí no dice nada. Y con lo que más te gusta, pasa lo mismo. Ahora tus dos Macombos preferidos a solo 1.590 pesos. Lunes, martes y miércoles, Maca o McDonald's. Te gusta más. Sanips, tu secreto de belleza suizo. Y ahora con Sanips, raspa y gana uno de los 5 exclusivos cruceros escorpios a campos de hielo norte. Sanips, tu secreto de belleza suizo. La frescura que sientes después de cada baño, la puedes llevar contigo, usando Carefree todos los días. Carefree es frescura femenina, todo el día, todos los días. Piel reseca, nueva crema Sanips, suavidad de seda. Probada para dejar hasta la piel más seca, suave como la seda. Nueva crema Sanips, suavidad de seda. Sanips, tu secreto de belleza suizo. Y ahora con Sanips, raspa y gana uno de los 5 exclusivos cruceros escorpios a campos de hielo norte. Sanips, tu secreto de belleza suizo. Sanips, tu secreto de belleza suizo. Yo voy a cocinar algo. Yo voy por el postre. Me encanta la vida, me encanta jugar. Cuando juegas no importa la edad. Sacar ese niño que solemos llevar y gozar cada paso que... Hola. Tengo todo listo. Niños, niños, almorzar. La vida siempre puede ser un juego. Me encanta la vida, me encanta Carosi. Encuentra los packs Carosi un espectacular diccionario de inglés. Son tres tomos, colecciónalos. Este sábado reunión doble de campanillas con el fútbol español en Mega. A las 3 de la tarde, Real Sociedad se enfrenta con el poderoso Barcelona, comandado por Ronaldinho. Y a continuación a las 5 de la tarde, el cuadro del Villarreal del ingeniero Pellegrini se mide con Atlético Madrid. Ya lo saben, este sábado desde las 3 de la tarde, el fútbol español en Mega se vive. Volando sobre el océano Atlántico. Disculpe que insista. ¿Quieres ocuparte del asunto del inmortal? Yo cuando grande quiero ser astronauta. Yo cuando grande quiero ser bombero. Yo cuando grande quiero ser ingeniero o gran arquitecto. Algunos se acuerdan demasiado tarde de las cosas. Como esto. Este domingo a las 10 de la noche. Vuelve, caiga, quien caiga. Mega se vive. Ojalá todos los envases fueran diseñados pensando en ti. Por eso pusimos la mejor crema dentro del mejor envase. Nueva crema Soprole. Moderna, práctica y tan rica que va a durar mucho menos en tu mesa que en la despensa. Nueva crema Soprole en su envase de larga duración. Mejor por fuera, más rica por dentro. Soprole. Sano y rico cada día. Que no te falte ninguno. Ahora los útiles, más útiles, los trae T-Club. Encuéntranos en todas las cajas marcadas de 100 bolsitas de T-Club. T-Club, nuestro club. Un día dije, me tengo que empezar a cuidar. Ahora cuidarse y disfrutar, vienen en un mismo envase. Este lunes en Porquite Amo. Oye, descaro. Oye, descaro. ¡Eh, ven! ¡Prescura! Pascuala. ¿Por qué me debes estar torturando todo el tiempo, Benito? Ya, les voy a mochar la mesa. Por último, y por favor, presten atención. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Prescura! Prueba la nueva Mostaza Gelmas Deli. Y díjate a trapar por su sabor. Resortes hacen las cosas más cómodas y más suaves. Y ahora los resortes te darán la mejor afeitada de Prestobarba. Prestobarba Excel de Gillette. La desechable con resortes que ajustan las hojas a tu cara. La suavidad está en los resortes. Prestobarba Excel de Gillette. Gillette te lleva a Alemania con la promoción al filo del mundial. Enviando el código de tus stickers desde tu celular. Gana viajes a la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2600 de premios diarios. Gana al filo del mundial con Gillette. Gana al filo del mundial con Gillette. Me llamo Juanita Fernández Solar. Nací el 13 de julio de 1900. Crecí y me eduqué como cualquier niña normal, pero siempre cercana a Dios. Por eso, a los 19 años ingresé al convento de las Carmelitas Descalzas de los Andes. A los 11 meses caí gravemente. En el Santuario de Auco descansa y es venerada la primera santa de Chile. La acompañan en oración sus hermanas Carmelitas Descalzas, religiosas contemplativas que vivirán ahí en claustro hasta el fin de sus días. Pero la capital espiritual de nuestro país no está terminada. Falta una etapa de la Casa de Retiro. Edificar la biblioteca y museo. Ampliar la capilla del monasterio. Y las obras de forestación y regadío de áreas verdes para peregrinos. No nos deje a mitad de camino. Banco de Crédito e Inversiones. Cuenta 69-020-752. Fue un mensaje de la Fundación Teresa de los Andes. Toma lo mejor de la vida. Rueda Aves. 0% lactosa. 0% colesterol. Porque combina las proteínas de la soya con jugos de frutas naturales. Aves. La vitalidad para seguir adelante. Si la vida fluye por fuera, preocúpate que también fluya por dentro. Protege tu sistema circulatorio. Consulta con tu médico. Toma Fluicol ASA 81. Reviene todos los días. La Fundación Interamericana del Corazón recomienda tratar los factores de riesgo y consultar a su médico por ASA. Nuevas salsas caseras al minuto. Nor y Mayoa. De cada uno a lo mejor. Esa es la idea. Vuelve el lunes El nuevo estelar del Quique Mega se vive Crédito al tiro feliz de Banco Nova El único listo en 15 minutos Fluicor Asa 81 previene todos los días E Instituto Profesional y Placex Ser Más Presentan Cero Horas Voy a ver cómo arreglo lo de marzo Bueno, que te vayas super Chao Papá, papá ¿Dónde vas? Voy a ver si encuentro un tesoro escondido por ahí ¿Te puedo acompañar? Es que me voy a morar mucho Pero vamos volando Lo encontraré, Manu, en 15 minutos Si queréis la Plaza del Tiro, vamos al Banco Nova, po Banco Nova tiene para todos su crédito al tiro feliz en 15 minutos Y para hacerlo aún más rápido Pídelo y obtén tu aprobación inmediata llamando al 822-6682 Banco Nova, en marzo te quiero feliz Fuma Sobrepeso Presión alta Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares Colesterol elevado Diabetes Solo dos de estos factores ya podrían causarle un infarto cardiovascular o un accidente muscular cerebral Prevenga Consulte a su médico Tome Fluicore ASA 81 todos los días Fluicore ASA 81 no daña su estómago La Fundación Interamericana del Corazón recomienda tratar los factores de riesgo y consultar a su médico por ASA Bibi, estoy coleando Llegaré hasta el fin Seguiré cantando Voy a sanar Tapsín Tráiganme un Tapsín Me quiero sanar Porque esta noche Quiero carretear Tóquete Tapsín Un instituto que entienda que además de estudiar, trabajo Un instituto donde pueda terminar mi carrera Un instituto que confíe en mis capacidades, que me haga crecer de verdad Instituto Profesional y Plasex Carreras desde 45 mil pesos mensuales Matrícula gratis para alumnos de primer año Instituto Profesional y Plasex CERMAS Infórmate en www.iplasex.cl Fuma Sobrepeso Presión alta Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares Colesterol elevado Diabetes Solo dos de estos factores ya podrían causarle un infarto cardiovascular o un accidente vascular cerebral Prevenga Consulte a su médico Tome Fluicore ASA 81 todos los días Fluicore ASA 81 no daña su estómago La Fundación Interamericana del Corazón recomienda tratar los factores de riesgo y consultar a su médico por ASA Vivi estoy coleando Llegaré hasta el fin Seguiré cantando Me ha salido hasta el fin Tráiganme un taxi Me quiero sanar Porque esta noche Quiero cargar y piar Tome Taxi Multitudinario homenaje recibido en Curicó carabinero muerto por disparos de delincuentes En forma anticipada culminó con claves de la UDI Alcalde de la masa se retiró molesto Crimen conmocionó a Viña del Mar Sujeto disparó a una mujer y luego se quitó la vida Designada comisión encargada del proyecto de reforma previsional Hola, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cero Hora Comenzamos con las informaciones En la capilla de Carabineros se realizó la misa de responso Por el sargento segundo José Reyes Muñoz Muerto por un disparo Cuando intentó impedir un asalto El cuerpo del uniformado ya está en su tierra, Curicó Mañana sábado se efectuarán sus funerales Hoy todos rezaron por él Desde sus familiares, compañeros y amigos Hasta las máximas autoridades de la institución y de gobierno Oraciones por un hombre que dio la vida por su país Al intentar frustrar un asalto Pero un disparo en su mandíbula por uno de los delincuentes Lo mantuvo con un severo daño cerebral durante 24 horas Pero los médicos nada pudieron hacer Para evitar el dramático desenlace Y acordarnos, recordar cuál es la labor que desarrolla Carabineros Aún cuando a veces están de franco y tratan de protegernos a todos nosotros Que esta tarde el Ministerio Público formalizó los cargos en contra de Leonardo Vázquez de 21 años y el menor de 17 A este último por los delitos de robo con intimidación y robo con homicidio Yo igual le pido muchas disculpas a la familia Lo único que quiero decir es que mi hijo igual es menor de edad Y la simple minoría de edad no puede ser considerada como un elemento Para justificar la comisión de este tipo de delitos Pero la vida del suboficial segundo continuará gracias a la donación de sus órganos En medio de honores llegó esta tarde a Curicó el cuerpo del suboficial Cientos de personas lo esperaban Entre ellos sus dos hijos y su mujer Sus seres más queridos que jamás olvidarán a este hombre Que ya pasó a ser un mártir para la institución Bueno y hablando de la policía uniformada Un malestar generalizado existe al interior de Carabineros Por las declaraciones que realizó un supuesto funcionario a Chilevisión Sobre el porte de armas en los policías de Franco El general director calificó las declaraciones y la acción periodística como un engaño Una fuerte molestia existe al interior de Carabineros Tras la denuncia hecha en Chilevisión por un supuesto funcionario Que en forma anónima señaló que si el sargento segundo José Luis Reyes Hubiera portado su arma no habría fallecido Esto debido a la presunta existencia de una normativa Que exige la intervención policial ante delitos flagrantes Pese a la supuesta prohibición para portar armas a los Carabineros de Franco La institución sostiene que tal afirmación es absolutamente falsa Y que no corresponde a la realidad Yo me adelanto a pensar que el que ayer habló jamás ha sido Carabinero Nunca La verdad de las cosas creo que ayer fue un engaño En Carabineros aseguran que siempre ha habido una política de puertas abiertas Por lo que estas prácticas les parecen nocivas para la institución, la prensa y el país Sobre el porte de armas existe una clara normativa desde el año 2004 No tenemos ninguna prohibición salvo para los Carabineros solteros Los Carabineros solteros recién egresados de portar su arma de servicio El resto, el resto de los Carabineros, todos, lo pueden portar en cualquier momento Obligatoriamente cuando están de servicio En Fuentes del Alto Mando se lamenta que la muerte del sargento Reyes En cumplimiento de su deber sea utilizada anónimamente Para intentar polemizar sin fundamento alguno Siempre lo policial en Viña del Mar Un hombre valió a su presunta pareja y posteriormente se suicidó La mujer que se encuentra grave estaba retenida por el sujeto Desde la tarde del jueves Mario Carrera de 59 años corrió algunos metros escapando de la bencinera Pero tras verse rodeado por Carabineros se disparó en la boca Eran las 3 de la madrugada Y el hombre había llegado a esta bomba ubicada en el sector de Glorias Navales, Viña del Mar Desde la tarde del jueves tenía secuestrada a Elsa Guzmán Caviedes De 53 años quien viajaba a su lado Mientras el hombre estaba bencina la mujer ingresó al local para pedir auxilio Estaba herida de bala en la oreja Pese a los esfuerzos de los dependientes fue imposible detener a Mario Carrera Que le propinó otro disparo, esta vez en el cuello Elsa Guzmán quedó gravemente herida, su agresor intentó huir Pero no pudo, tras lo cual se suicidó En un momento que Carabineros se encontraba frente a ellos Al individuo, este se propinó un disparo La mujer fue trasladada al hospital Carlos Van Buren de Valparaíso Niega haber tenido una relación amorosa con Mario Carrera A quien dice haber conocido por motivos laborales Él trabajaba realizando mudanzas Una nueva alza experimentará los precios de las bencinas el próximo lunes Con ese reajuste, esos combustibles acumulan un incremento de 46 pesos en una semana La gasolina de 95 octanos subirá 2 pesos por litro Y la de 97 lo hará en 8 pesos Solo la de 93 octanos bajará 5 pesos Estos incrementos avivan la polémica en torno al fondo de estabilización del petróleo Hernán Somerville, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio Propone cambiar el mecanismo Dijo que se trata de no aprovechar la coyuntura Para crear nuevos impuestos Sino para dar protecciones que sean necesarias Observando las señales de precios para racionalizar el consumo Una mujer identificada como Patricia Otey Córdenes Resultó gravemente herida en un accidente ocurrido en la cuesta del Manzano Kilómetro 30 de la Ruta 5 Norte En ese lugar colisionaron por alcance dos camiones El más pequeño quedó con su carrocería totalmente destruida La mujer fue intervenida esta noche en la posta central El conductor del camión menor, Claudio Ugalde Contreras Fue trasladado al Hospital San José La presidenta Michelle Bachelet presentó a los integrantes del Consejo Especial que trabajará en la reforma previsional Para la mandataria, el sistema que se puso en marcha hace 25 años requiere ajustes El sistema tiene baja cobertura, baja densidad de cotizaciones Deja fuera a una enorme cantidad de trabajadores independientes, prácticamente el 95% Muestra poca competencia y altas comisiones Y discrimina a la mujer El equipo de trabajo está liderado por el exdirector de presupuesto, Mario Marcel Y entre los 15 integrantes de marcado perfil técnico Figuran también miembros del SEP y del Instituto Libertad de Desarrollo Organismos ligados a la Alianza Es una comisión que no tiene representantes corporativos de ningún sector en particular Pero sí que busca ofrecer garantías de escuchar a distintas organizaciones, sectores empresariales, sectores de trabajadores Espero que los escuchen a todos los ciudadanos y a las organizaciones sociales Creo que vamos a ser los primeros a ser invitados, la CUT A mí me da garantía, digamos, el nivel técnico de todas las personas acá sin calificación política Hay muchas personas que son de gobierno, que son de oposición Pero son personas que conocen profundamente el tema previsional Y que estoy seguro que van a ser capaces de elaborar las ideas que sean necesarias para mejorar el sistema previsional El 15 de junio es el plazo para que la comisión entregue su primer informe Y se comienza a redactar el proyecto de ley que sería remitido al Parlamento durante el segundo semestre de este año Anticipadamente finalizó el Consejo Directivo Ampliado de la UDI Con una mesa directiva respaldada y con fuertes críticas hacia los llamados alcaldes rebeldes Con el respaldo a la gestión de la mesa directiva, pero abiertos a una elección para escoger a los nuevos dirigentes Finalizó en forma anticipada la reunión del Consejo Directivo Ampliado de la UDI Un encuentro que terminó con el líder del movimiento reformista, Francisco de la Maza Retirándose molesto del salón, por lo que aseguró fueron descalificaciones personales Hubieron algunas críticas a la forma que yo las acepto Pero ya cuando empezaron con algún tipo de descalificación personal, me parece que no corresponde Yo hice una crítica política en el lugar donde se hacen las críticas políticas, que es el Consejo General Ahora, yo de verdad lamento que él se haya retirado, porque hemos tenido un consejo estupendo Su actitud obligó al alcalde de la Florida, Pablo Salaquet, a pedir disculpas por la forma en que hicieron públicos los problemas internos del partido Yo no me voy, yo me quedo Creo que al final del día, justamente, si uno plantea algo, tiene que quedarse hasta el final El líder del gremialismo, Joaquín Lavín, se integró hoy al debate Pero aunque habló de aumentar la participación, optó por enviar un tirón de orejas Una modernización, participación, sin perder nunca lo que es la esencia del espíritu de la UDI Que es este partido de amigos, en el buen sentido de la palabra Este partido en que no hay zancadillas internas Pero aunque la llamada disidencia no encontró el apoyo que esperaban, ni siquiera del resto de los alcaldes Hicieron ruido y finalmente lograron su objetivo Abrir la elección de la plana directiva a una votación participativa Y no a través de un consenso a puerta cerrada Es muy saludable que aquellos que tengan una opinión distinta o que quieran levantar una lista propia, lo hagan El encuentro finalizó con el voto político de lo que será la carta de navegación de la UDI Y la posibilidad de instaurar el concepto de un militante Un voto en la elección de la plana directiva en junio Dentro de la actualidad internacional, el presidente Jacques Chirac Instó al diálogo a las organizaciones estudiantiles y sindicatos Que protestan en contra de un plan que reduce la protección laboral a los trabajadores jóvenes Casi 300 detenidos y 51 policías heridos dejaron los enfrentamientos con miles de estudiantes Que protestan por el comprometido contrato de primer empleo Los jóvenes exigen la eliminación de la nueva normativa Que establece que un menor de 26 años puede ser despedido en los dos primeros años de contrato de trabajo Sin justificación ni indemnización El desempleo afecta a un 25% de los jóvenes de ese país El presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrentó la mayor protesta desde que asumió el mando 500 mineros bloquearon carreteras exigiendo más maestros públicos La manifestación paralizó las rutas que conectan La Paz con el sur y el este del país Dejando a la capital prácticamente aislada Un tribunal británico impidió la publicación de nuevos extractos de un diario privado Donde el príncipe Carlos hace ácidos comentarios Tras asistir a la ceremonia de traspaso de Hong Kong a China en 1997 Los escritos fueron sustraídos por un antiguo empleado de la Casa Real Que los entregó al periódico Daily Mail Un avión de la FACH trasladó desde Valdivia hasta Santiago Al joven periodista herido grave por delincuentes Que lo asaltaron cuando ejercía labores profesionales Job Osorio, 29 años, fue asaltado en la entrada norte del puente Las Casas, novena región Cuando se dirigía a la isla Huapia a ejercer labores periodísticas Los delincuentes después de sustraerle dinero en efectivo Una cámara fotográfica y sus documentos lo golpearon Dejándolo tirado sobre la línea férrea El joven profesional fue habitado por un maquinista ferroviario Quien dio aviso a carabineros Siendo derivado de urgencia al hospital regional de Temuco Los hechos están siendo investigados El diagnóstico de Osorio está excerrado Coma intermedio y parálisis a nivel izquierdo del cuerpo El profesional fue trasladado al hospital de Valdivia Y debido a la gravedad del periodista Un avión de la FACH lo trajo a Santiago Osorio se encuentra en el hospital Barros Buco Bueno vamos ahora con los resultados de los juegos de azar Pongan mucha atención El Toto 3 Toto día 3, 7 y 5 Toto noche 8, 1 y 5 Toto de polla 2 veces al día 2 oportunidades de multiplicar su dinero El imán, ahí están los números 1, 3, 6, 10, 11, 22 y el 30 Super número 1, el 13 Super número 2, el 23 Y no 5 1, 4, 14, 17, 19, 28 y el 29 Vamos a ver algunas de las informaciones que trae El diario La Tercera en su edición de hoy sábado Bachelet elige a 15 expertos de alto perfil técnico Para consejo de la reforma a AFP Intendencia niega haber ordenado matar perros vagos Antes del cambio de mando Estudio detecta partículas cancerígenas En el aire de la región metropolitana Llegamos hasta aquí con las informaciones a la cero hora Muchas gracias por habernos acompañado Que tenga un excelente fin de semana Buenas noches Crédito al tiro feliz de Banco Nova El único listo en 15 minutos Fluicor ASA 81 previene todos los días E Instituto Profesional y Plasex Ser Más presentaron Cero Horas Mega con el auspicio de Cerveza Cristal Así nos gusta Restaurante La Piccola Italia Un nuevo concepto en restaurantes Viña Carmen No puedes hablar de pasión si no lo has probado Vive tus espacios Vive De Cola Polar Y Campanario Bendito Seas Presenta Morandé con Compañía Toda la alegría del chique Morandé Morandé Silencio por favor Muy buenas noches chiquillos Bienvenidos a Morandé con Compañía Usted una vez más Divina Se ha lucido Se ha lucido Cada pinta que ha sacado esta semana Muchas gracias Menos mal Menos mal Estamos Casta y Devota ¿Quién? Así es Casta y Devota La tienda de A la tienda Ya Niños Vamos a darle un saludo a la orquesta Buenas noches a toda la orquesta No hay nadie ahora Uno queda Uno solo Eso pasa Ya Niños vamos a empezar en la música hoy día A ti Voy a poner el micrófono Me espera un minutito Mucho desorden en ese ascensor ¿Usted encontró? Sí por supuesto Yo encuentro que para llegar al 21 no nos demoramos nada Tengo que decir que se ve muy bien en la promo de Vuelve el lunes ¿Eh? ¿Quién? Richard Gere? No, Richard Gere de la American G-Golo ¿no? Ya ¿Qué? La Claudita tiene el vino que yo me voy a tomar el día lunes Después del programa para celebrar Es un vino Como yo siempre le he dicho Cuando Carmen tiene su vino Su etiqueta cuadrada Con bordes de oro Es porque estamos hablando de un Reserva Este es un coupage Mi amor ¿Sabe lo que es coupage? No, cuénteme Cuando mezclan dos cepas Sirac con Cabernet Sauvignon ¿Y sabe qué? La viña se caracteriza por ser innovadora Y pionera en la elaboración de vinos Este Sirac, Cabernet Sauvignon Un vino distinto La mezcla de los dos vinos Que yo le cuento Con diez meses de guarda en barrica Y seis meses en botella O sea, este es un vino Que ya tiene un año y medio Por lo menos ¿El resultado sabe cómo es? Espectacular ¿Cómo dijo? Espectacular Espectacular ¿Qué presencia cree usted Que tiene este vino? Fruta roja Roja Si no hay especies ¿No? Sí, es un vino con gran cuerpo Es un vino exquisito Sirac, Cabernet Sauvignon 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 Recuerde Reserva de la Viña Carmen Un vino realmente exquisito Vamos a ir a ver Porque se viene la ley de la selva El sábado a las diez de la noche Vamos a lo anticipo Queremos darte lo mejor Y por eso viajaremos a conocer Los misterios de la montaña Te mostraremos toda la vida Que hay en los bosques Viviremos las inclemencias del desierto Y nos internaremos Aunque no lo creas En la selva del Amazonas Recorreremos todos los ricos de Chile Y una vez en el mar Seguiremos a los habitantes Para contar con sus mejores historias Este año La ley de la selva Se viene con todo En un pueblito del Elqui Llamado Campanario Un brebaje milagroso Llegó a oídos muy lejanos Él es Héctor Orellana Su fantasía es ser un cachorrito callejero Héctor Bienvenido a Campanario Campanario Bendito seas Este sábado reunión doble de campanillas Con el fútbol español En Mega A las tres de la tarde Real Sociedad Se enfrenta con el poderoso Barcelona Comandado por Ronaldinho Y a continuación A las cinco de la tarde El cuadro del Villarreal Del ingeniero Pellegrini Se mide con Atlético Madrid Ya lo saben Este sábado Desde las tres de la tarde El fútbol español En Mega Se vive Vive tus espacios Vive Deco La Polar Nueva línea de decoración Vive Deco La Polar Con cristal en vivo Tu verano no podía terminar mejor Dios salga la reina Revive a Tim Bien a Tim Floyd Y H Sur a Racha Una noche de tributos Con todos los temas Que nunca dejaron de sonar En tu cabeza 23 de marzo En la pista atlética Del Estadio Nacional Y además no te pierdas El 24 La noche latina Y el 25 Los verdaderos Deep Purple Vive en vivo Con cristal en vivo Así nos gusta Nuevas salsas caseras al minuto Nor y Mayoa De cada uno a lo mejor Esa es la idea Clic Cliquealas todo el año Porque Axe Click Trae un cuaderno de edición Limitada Totalmente gratis Se pasó barriga el agua Y tu hermana Uy, está peluísima Y tu hermana Cuidado con la pata Está muy suelta Y tu hermana Uy, ya ¡Éntrale fuerte! Y a tu hermana ¿Qué onda, Chino? Eh, nada Vos traje una escuba ¿Ah? Estoy medio ocupado Ahora ¿Estás ahí con alguien? Con tu hermana Escudo Escudo Más cerveza Este domingo No te pierdas Por las pantallas De Mega Rodeo de Primera En directo Desde la Media Luna Parque Col De La Serena Las mejores Colleras De todo el país Participan En el segundo Clasificatorio Zona Centro Norte Buscando Su última oportunidad Por un cupo En el Campeonato Nacional Recuerda Este domingo A las 5 de la tarde El Rodeo de Primera En Mega Se vive Con su carita de rosa A su papi No lo entiende de nadie Lo único que le faltó A García Buedoro Fue bailar los primos Venga, le damos un aplauso Muy grande a Cristian García Buedoro Nuestro gran comediante ¿A quién debuta? Ella, el Rocío Benítez Muy bien Y el rapero Jorge Muñoz El nuevo elenco De Borromeo Muchas gracias chicos Por estar con nosotros Gracias Cristian Adiós mi amor No se preocupen De que entiendan al viejo Que ese sí que es viejo Si yo soy viejo Estoy sumedio a 10 cuadras Dile que nos acompaña esta noche No te puedo creer Que nos acompaña esta noche Te apuesto que es rica Te apuesto que es rica Te apuesto que es heladita Heladita Que si uno la toca Siempre heladita Te apuesto que si uno se la toma Hace como Le digo Ya, y le voy a contar lo siguiente Esta música de Queen ¿Sabe por qué? Porque me encanta Queen Ábrela ¿Habrá algún grupo Que me haga recordar a Queen? Yo creo que sí, por supuesto Ya, yo le voy a contar lo siguiente Lo que usted está viendo Esos son geniales Se llama ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? Henry, Mercury y Brian May otra vez Son iguales que el grupo argentino Es con Cristal en vivo Tu verano lo podía terminar de otra manera Tres intensas noches Mejor música en vivo El 23 de marzo Noche de Tribota Dios salve a la reina Revive a Queen Igual, igual, igual Bien, Revive a Tim Floyd Muy bien Y H Sur, Revive a Rush Rush, de acuerdo Y el 24 de marzo ¿Quién está? Lucibel Después Katupecumachu Después Saito Y el 25 de marzo Los espectadores espectaculares y auténticos Deep Purple Sí, los reyes del rock Los padres del rock en Chile Después de casi 10 años ¿A dónde compro mis entradas hoy mismo? Hoy mismo las compras en Sistema Pedia Tickets Master O en promoción en los locales Jumbo de Santiago Aprovechen la promoción en los Jumbo Vivo en vivo Con Cristal en vivo Tres días Cristal en vivo Desde las 20 horas En la pista atlética del Estadio Nacional A usted le dicen la Cristal ¿Sabe por qué? Ay, ¿por qué? Porque así nos gusta Ay, verdad Ha llegado carta Volví, volví Ha llegado una maravilla No, ya ¿Por qué no estaba así adentro de la ascensión, mi amor? Creo que se cayó aquí, perdón No sé No, es que estoy recorriendo Esta es la... Ah, tiene que haberse ido al sketch La maravilla de la niña del sketch Tiene que haberse ido al sketch ¿Estuvo bien, Kikito? ¿Qué le pasa? No, estaba con todo ¿Qué le parece? Usted echó toda la moda, oiga Anda, pero modernísima este año Sí, más elegante que la llevo el mito Y usted también, me hace sentirme hasta juvenil Hay que estar Chicas, yo sé que usted volvió después del ascensor Sí, no se preocupe El día lunes Ya A las 10 de la noche Nos vemos, pero nos vemos ¿Podemos mostrar otra vez? La promo Lo que vamos a hacer el lunes Antes de irnos Y después nos despedimos Me gustó la promo Señor director Muestre por favor ¿Qué vamos a hacer el lunes? Migo allá Vuelve el lunes El nuevo estelar del Kike Miga Seguido El lunes Bueno Y además Está de más decirle Realmente espectacular Está de más decirte Kikito Que te deseamos toda la suerte del mundo Con la Claudita Todo el equipo Que te vaya muy bien Si no me van a ver el lunes Están despedidas Sé que vas a estar muy bien acompañado Son 5 Nomás se nos son tan Y es rico Que se le pongan celosas Es parte del agrado Pero ustedes saben que Mi corazón se divide en 7 Y tengo un pedacito igual Para cada uno de ustedes Un poco Me dejó fuera Día lunes 10 de la noche Vuelve el lunes Primer programa Desde la Enoteja Acompáñenos Con la promoción ¿Quién es el animador? Es tan bueno que este gallo Está estupendo Sí, estupendo Oiga, no te vayas a repetir alguna Pero les voy a contar una cosa El lunes es cortito Martes, miércoles, jueves y viernes Desde aquí Desde nuestro reducto del estadio Santa Laura Transmitimos como siempre Morandeco en compañía De martes a viernes Y el lunes nos vemos Y esperamos que nos vaya muy bien Con Vuelve el lunes Muchas gracias Y hasta el lunes si Dios quiere Echenme de veros lunes chicas Yo la voy a echar de veros Yo la voy a echar de veros You can't be too sweaty mama I know how to undress me Let me be L'amor con los orbeles Que no me puede aprivoiser Y es bien avant que la belle Es el que nos vienen a refusar Amor es un fin de poema Il n'a jamais, jamais connu de loi C'est nul de mes mâches d'elle Si je te le prenne hors de toi Yo cuando grande quiero ser astronauta Yo cuando grande quiero ser bombero Yo cuando grande quiero ser ingeniero O gran arquitecto Algunos se acuerdan demasiado tarde de las cosas Como esto Este domingo a las 10 de la noche Vuelve, caiga, quien caiga Vega, se vive En un pueblito del Elqui llamado Campanario Un brebaje milagroso llegó a oídos muy lejanos Él es Héctor Orellana Su fantasía es ser un cachorrito callejero Héctor, bienvenido a Campanario Venga pa' acá Qué rico Campanario, bendito seas ¿Qué vamos a almorzar? Algo rico Algo rápido Algo fácil de preparar Pongamos Nuevo super pollo asado Ese que siempre tuviste en mente Ahora está listo en 15 minutos Hay un pollo para todos Y para todo Por eso Como super pollo no hay Voy a ver cómo arreglo lo de marzo Bueno, que te vayas super Chao Papá, papá ¿Dónde vas? Voy a ver si encuentro un tesoro escondido por ahí ¿Te puedo acompañar? Eh, es que me voy a morar mucho Pero vamos volando Lo encontraremos en unos 15 minutos Si queréis la plaza del tiro Vamos al Banco Nova, po Banco Nova tiene para todos Su crédito al tiro feliz en 15 minutos Y para hacerlo aún más rápido Pídelo y obtén tu aprobación inmediata Llamándole 822-6682 Banco Nova En marzo te quiero feliz Ya comenzó el zapatillazo de inglés 100.000 pares de zapatillas A precios increíbles Solo este viernes, sábado y domingo Aprovecha Zapatilla Loto a 8.990 Y un 20% de descuento En la compra de tu segundo par de zapatillas Todas las marcas, todos los modelos Se me sube riga el agua ¡Y tu hermana! Uy, está meluísima ¿Y tu hermana? ¡Cuidado con la patata, muy suelta! ¡Y tu hermana! ¡Oye, ya! ¡Éntrale fuerte! ¡Y a tu hermana! ¿Qué onda, Chino? Eh, nada, vos traje una escuba Estoy medio ocupado ahora ¡Estoy medio ocupado ahora! ¡Estoy con alguien! ¿Estoy con tu hermana? ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Más cerveza! Vuelve el lunes El nuevo estelar del Quique Mega se vive Con Cristal en vivo tu verano no podía terminar mejor Dios salga la reina revive a Tim Diem a Tim Floyd Y H Sur a Racho Una noche de tributos con todos los temas que nunca dejaron de sonar en tu cabeza 23 de marzo en la pista atlética del Estadio Nacional Y además no te pierdas el 24 La Noche Latina Y el 25 a los verdaderos Deep Purple Vive en vivo con Cristal en vivo Así nos gusta Los líderes en sonrisas saludables Los expertos dentales de Oral-B Equipados con su más alta tecnología Han creado una innovadora marca de cepillos de dientes La marca que libera el camino hacia un futuro soñado en la salud bucal Con razón más dentistas usan Oral-B Oral-B La marca más usada por los odontólogos en el mundo Con Oral-B juega limpio y gana Busca tu sticker marcado y gana al instante viajes para asistir a la Copa del Mundo de la FIFA Y cientos de premios oficiales Oral-B, patrocinador oficial Alemania 2006 Davies 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 del día, no puedo ir sin David Vega, con el auspicio de cerveza cristal así nos gusta restaurante La Piccola Italia un nuevo concepto en restaurantes Viña Carmen no puedes hablar de pasión si no lo has probado vive tus espacios vive Teco La Polar y Campanario Sauer bendito seas presentó Morandé con compañía déjame decirme una cosa la vida va a cambiarles lo mani lo hará ven y conéctate a full full electro son full conectado los mejores precios en electrónica computación y línea blanca full electro solo en Johnson yo cuando grande quiero ser astronauta yo cuando grande quiero ser bombero yo cuando grande quiero ser ingeniero o gran arquitecto algunos se acuerdan demasiado tarde de las cosas como eso este domingo a las 10 de la noche vuelve caiga caiga caiga